Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zona B Magazine. Les contamos que en conjunto con la gobernación del Valle del Cauca y la gobernadora Clara Luz Roldán hacen la entrega de dos parques en el oriente de la ciudad, apostándole a la recreación de todos nuestros jóvenes. Vamos a ver este informe. Consolidando la entrega de obras de puro corazón, la Alcaldía de Cali recibió oficialmente en compañía del viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, dos parques recreo deportivos en el oriente de la ciudad, que permitirán fortalecer los espacios de integración social en el territorio. Política de vivienda no solamente es un tema de construcción de viviendas, es también de construcción de entornos, de escenarios saludables donde los muchachos, donde las familias puedan disfrutar el espacio público, a que a su vez no solamente mejora la salud de las familias, que pueden donde hacer ejercicio, sino que también facilita los procesos de integración social. Estas dos zonas son muy importantes dentro de la ciudad, son dos zonas que tienen unos retos enormes y que creemos que con la construcción de estos dos parques se va a ayudar a poner nuestro granito de arena desde la política de vivienda para superar estos retos. Con una importante inversión, el gobierno nacional a través de PINDETER continúa aportando iniciativas que permiten transformar el territorio, convirtiéndose ahora en un patrimonio del distrito de Santiago de Cali en beneficio de la comunidad caleña. Estos son los primeros resultados positivos que le estamos entregando como administración que lidera el médico Jorge Iván Ospina. La Secretaría de Vivienda entiende que la vivienda es el punto de partida para una sociedad más solidaria y más respetuosa, sin embargo estos espacios, que son los espacios públicos donde se encuentra la comunidad, son de vital importancia para que allí puedan hacer todas las actividades culturales, deportivas, y que puedan hacer todo ese afianzamiento como sociedad. Estas obras se lograron ejecutar con la participación activa de los habitantes del sector, quienes denominaron Amistad y Reconciliación al Parque de Llano Verde y Paz, Esperanza y Vida a la obra recreo deportiva del barrio Potrero Grande en el sector Barrio Tallero. Amistad y Reconciliación al Parque de Llano Verde y Paz.